En la ciudad de Porto Alegre, Brasil, se lleva a cabo el segundo foro latinoamericano y cumbre de base de la poderosa. Luego del primer foro realizado en La Habana, Cuba en 2017, el desembarco de este año será una muestra de apoyo al pueblo brasilero, azotado por un golpe jurídico y parlamentario. El encuentro internacional reúne a más de 90 villas y favelas de las comunidades históricamente marginadas de Latinoamérica, con el objetivo de intercambiar experiencias de organización y empoderamiento vecinal. Durante el foro se llevará a cabo mesas de debate que atravesarán seis ejes temáticos, represión estatal, feminismo, tierra y acceso a la vivienda, cooperativismo, educación y comunicación, además de números artísticos. De este evento participarán comitivas invitadas de Cuba, Brasil, México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, además de referentes en derechos humanos, comunicadores populares, activistas feministas, educadores, especialistas en tierra, vivienda y cooperativismo de toda la patria grande.